De Pamplona hasta el Cabo del Norte noruego, pasando por Francia, Alemania, Dinamarca y Suecia entre medio. Ida y vuelta con parada en Italia. Solo tres españoles han conseguido completar los más de 10.000 kilómetros sin apoyo logístico, pero ninguno en una Vespa. Este es el reto del orenzano afincado en Pamplona José Antonio Fernández. Se trata de la Vespa Strem Nord Cup 2017. Es la primera vez que va una Vespa a Cabo Norte e invierno. Aquí en España, que yo conozca, han ido tres personas en moto sin apoyo logístico. Con apoyo logístico han ido alguien más, pero sin apoyo logístico tres personas. Y esta sería la primera vez en la historia que va una Vespa en todo el mundo a Cabo Norte en invierno. Una ruta de 20 días para la que ha tenido que modificar su Vespa para hacer frente a las duras condiciones del recorrido. Estas temperaturas que pueden alcanzar los menos 40 grados en la zona norte, menos 40 grados que en sensación térmica te puedes llevar a los menos 65 grados. O sea que un poco fresco, pero uno que vive en Pamplona, pues uno ya está más o menos acostumbrado. Tiene modificaciones en cuanto a temas de iluminación, porque allí es de noche prácticamente todo el día. Y luego tomas de corriente para conectar alguna prenda calefactable que llevo y conectar la visera del casco para que no se congele esta calefactada. Es decir, es como las lunetas térmicas de los coches, pues lo mismo, para que no se vuelva a paca y puedas circular. Las pegatinas de su moto demuestran que no es el primer reto que afronta en su vida. Bueno, he estado por toda Europa, he estado en Estados Unidos, he estado en África, me queda a Asia, que es un viaje que quiero hacer con otros amigos a Mongolia, a llegar a Vladivostok y volver con el transiberiano hasta San Petersburgo y bajar a España. Quiero ir a Jerusalén, en fin, quiero cruzar el Báltico en invierno. Todo con un fin solidario. Espera recaudar fondos para la investigación de enfermedades olvidadas, una iniciativa del Instituto de Salud Tropical de la Universidad de Navarra.